Hola, hola mis glamurosas, hermosas, bienvenidas a un videíto más para las chicas que ya tienen tiempo aquí. Muchas gracias por su apoyo, las chicas nuevas. Gracias chicas, espero y te suscribas, espero y te guste el canal, el contenido que les estamos compartiendo aquí. El día de hoy chicas les tengo la reseña de la paleta de City London, que es esta, la de Belven Palette. Y pues me llegó en la cajita What to Char, chicas, desde el mes de, me voy a dar un poquito más hacia aquí. Desde el mes de Enero, pero pues ya ven que no hice reseña de la cajita What to Char este mes porque no pude chicas. Todas las que me siguen en el canal de Vlod saben el por qué, tuvimos mudanza. Y pues apenas ahorita chicas he podido sentarme, he podido grabar algo para este canal. Y pues trataré ya ahora sí chicas de estar bien al día con este canal y con el de Vlod si hemos estado todavía al día. Porque pues son Vlod, lo hacemos diariamente. Entonces se me hace como más fácil y más práctico agarrar la cámara y ponerme a grabar desde la mañana. Subir el video en la noche a los Vlod. Pero lo que es este canal de maquillaje sí se me complica un poquito con el bebé, con la escuela del enano en casa. Es bastante complicado decir, me voy a tomar una hora para sentarme a grabar y hacer un maquillaje. Se me complica bastante chicas. Pero pues ahorita ya estoy tratando de agarrar el ritmo. Estoy tratando de, pues gracias a Dios ya tenemos nuestro propio espacio. Así que ya tengo yo, vean, mi esquinita. Ya no es un espacio así que digas tú a un grandísimo. Pero ya tengo mi esquinita de maquillaje. Entonces ya es de que me siento y prendo la cámara y empiezo a grabar. Si es cierto que eso me va a facilitar muchísimo más las cosas para sacar más maquillajes. Y pues obvio más videos tanto para el canal como para la página de Facebook. Y pues espero chicas siguen apoyándonos. Mil gracias a todas las chicas que han estado aquí desde el principio. Que no se me han ido. Que cada que subo un videito. Aunque a veces tardo bastante. Pues ahí están apoyándome, compartiéndolo, comentando. Mandándome mensajito de que Andy has por favor la reseña de esta cosa. Andy, ¿qué te parece tal caja? ¿Cómo ya la has comprado? O sea, mil mil gracias chicas por todo su apoyo. Mil gracias por estar ahí. A pesar de que no estamos aquí pues consecutivamente. Se puede decir diario subiendo, subiendo contenido. Pero en verdad que ya ahora sí me lo voy a proponer chicas. Este es mi propósito de año. Bueno, tratar de subir más maquillajes. De tener más contenido para este canal. Porque como les digo, se me ha complicado bastante por varias situaciones personales. Pero pues gracias a Dios chicas. Después de la tormenta viene la calma. Aquí estoy ya en mi esquinita de maquillaje. Y pues puedo ya ahora sí sentarme y decir. Me voy a tomar una hora. Y voy a grabar lo que me alcance a grabar. Un maquillajito fácil. Un maquillajito rápido. Un maquillajito pues más elaborado. Pues ya lo que me vaya saliendo es lo que voy a estar haciendo chicas. Porque pues todas las que están en casa y están en esta situación de la escuela en casa. Pues han de saber prácticamente bien todo lo que pasamos. De que es un show el estar pendiente de que los niños toman las clases. No es solo una clase. Son de dos, tres, hasta cuatro clases por día. Y pues son diferentes días. O sea no es una rutina que digas. Oh son tres clases diarias. No. Es diferente rutina. Diferentes clases. A diferente hora. Entonces sí es bastante complicado. Pues mantener una rutina así. De que oh voy a hacer algo para mí. Cuando tengo que estar al pendiente de las clases del enano. Ahora el gordito pues también el bizcochito es demandante. Pues él está a la hora que se le pega la gana. Empieza a llorar porque tiene calor. Porque tiene hambre. Porque quiere a mamá. Porque quiere salirse de su cuna. Bueno por equis cosas. Ustedes saben también las que tienen bebés como son los bebés. Pero pues chicas. Trataremos ahora sí ya de estar aquí más presentes. Y pues vamos a empezar. Vamos a empezar este mes. Es el mes de mi cumpleaños. Este mes que viene. Y como les dije vamos a empezar con sorteito. Y pues vamos a empezar consecutivamente. Aunque sea un video por semana chicas. Yo quería tratar desde que empecé en diciembre. Ustedes vieron la rutina que empecé. Como no fue en diciembre. Fue como en octubre. Que sí subía pues videíto casi uno o dos por semana. Pero sí se me complicaba bastante chicas. Entonces ahorita sí dije no. Voy a hacer lo que pueda para ser consecutiva. Es mejor ser consecutiva. A querer abarcar mucho pues no poder. Así que lo que voy a hacer es eso. Aunque sea un videíto por semana. Tendrán que ser un maquillajito por semana. Para estar aquí presente con ustedes también. No solo en el canal de Vlots. Sino también en este canal que me encanta. Ustedes saben que a mí me apasiona bastante el maquillaje. Me apasiona bastante estar aquí con ustedes chismorreando. Sobre cosas glamurosas. Sobre todo lo que sea de maquillaje y todo eso. De auls. De no sé. De ropa. De cosas de ropa para los bebés. Cosas de ropa para los niños. Todas esas cositas. A mí me encanta estarles compartiendo todo lo que. Yo poco a poco he aprendido. Como mamá. Como para mi persona también. Lo que estudié también que fue lo de estilicia profesional. Eso a mí me encanta chicas. Bueno me encantan ciertas áreas. No me gusta mucho lo que es cortar cabello a hombres. Eso. Diseña cabello. No me gusta bastante. Me gusta más lo que es colorimetría. Que es teñir cabello de mujer. Me gusta lo que es maquillaje. O muñas. Todas esas cositas. Si me gustan. Arreglo personal. O arreglo de novia. Arreglo de quinceañera. Cualquier arreglo así que tengas. Tú para algún evento. Esas cosas si me gustan. Pero lo que es. Corte de cabello para caballero. Eso la verdad chicas. Es que a mí. Me saca de quicio. Se los corta aquí en la casa. Porque no tienen de otra. Porque ahorita por la situación que estamos. Pues ustedes saben. Lo tengo que cortar. Pero yo mientras haya estéticas abiertas. Mejor vayan y cortenselo. Porque a mí. Eso no me agrada bastante. Pero todo lo que es maquillaje. Y eso. Me encanta. Y ustedes saben. Yo estaba compartiendo aquí. Lo poquito que yo sé. Y lo que he aprendido. Conforme la marcha. Tanto en el tiempo que trabajé. Como en el tiempo que ya fue solo personal para mí. Porque si son rutinas bastante diferentes chicas. Es bastante diferente. Cuando haces un trabajo de maquillaje. Para otra persona. A cuando haces un trabajo de maquillaje. Para ti misma. Pues si son cosas. Bastante diferentes. Entonces. Pues no sigo más en el mitota. No me despido tanto de la plática. Y pues comenzamos. Así que. Si te interesa saber. Qué tal pigmenta esta paleta. La paleta de la marca City London. La de Belven Palette. Pues no se vayan. Y quédate a ver el videito. Para que veas que viene aquí adentro. Pero tiene tonos bien primaverales. Vean. Bastante bonitos. Lo que es el doradito. Los rosaditos. Bastante buenos. Para esta temporada de primavera que viene. Todo lo que es rosadito. Es como amarillito más. No doblan. Y pues bien chicas. Vamos a sacar un maquillajito de día. Con esta paleta. La paleta de City London. La paleta que se llama. The Belven Palette. Chicas. Así se ven los swatch. De él. La paleta. Estoy media mala para hacer swatch. Chicas. Pero vean. Me encantan. Los brillos. Se ven bastante. Bonitos. Los luminosos. Y pigmentan bastante bien. El doradito. Estos son los que no pigmentaron mucho. El doradito. Y este otro. Pero estos otros pigmentan bastante. Y los mate también tienen bastante pigmentación. Vean. Estas son las tonalidades que trae la paleta. Estos tres son los que casi no pigmentan. Pero lo que es este y todos los demás. Pigmentan bastante bien. Estos tres como que vienen más sueltito el brillo. Es por lo que como que se te va dificulta como pegar el polvito a la piel. Y pues vamos a estar haciendo. Usando esa paletita. Y voy a usar también estas pestañas de la marca Gland Nettit. Que esta la encuentras en Facebook y en Twitter y en Instagram su marca. Para quien les interese son pestañas magnéticas. Solo voy a colocar el delineador y automáticamente pues se van a pegar en mi ojo. Eso es lo que dicen las instrucciones. Vamos a usarlas y pues ver que tal. Si funcionan. Si nos gustan. Vamos a estar calando esta esponjita que es de la marca Viewmaker Eraset. ¿Eraset? O Eraset. No sé como se pronuncia bien chicas. Pero esta es la marca Viewmaker Eraset. Entonces esta supuestamente la puedes lavar en la lavadora. Ahora solo la colocas en su base que es esta rosita y puedes lavar la esponja. Y pues supongo que la base te sirve para varias esponjas diferentes. No necesariamente solo para esta. No la he lavado yo chicas. Y la vez que les hice la reseña de la cajita cuando venía esa esponjita sí les dije que se me daba como cosita. Lavarla con la ropa de... A lo mejor con la ropa del bebé no. Pero así con otra carga sí. O con las colchas. No, sí. A lo mejor con la ropa del bebé no me dé tanta cosa lavarla. Porque pues imagínense, si la lavo con la ropa de nosotros tiene bastante pichito. Pero bueno, no sé. A ver qué. Lo voy a intentar. Y pues se siente bastante suavecita y de buena calidad. Así que es la que voy a estar usando también el día de hoy para colocar mi maquillaje. Y pues vamos a hacer la reseña de estos tres productos. Así que comenzamos con nuestro make up del día de hoy. Y pues empezamos, chicas. Y bien, chicas. Aquí comienzo a delinear mis cejas y a perfilarlas para que se vea mi maquillaje bastante prolijo. Aquí voy a colocar corrector para hacer que el color de mi párpado se vea limpio y de un solo tono. Y aquí comienzo colocando la sombra naranjita más clara en todo lo que es el párpado fijo para darle luz al ojo y hacer que mi párpado se vea como más amplio. Lo hago a toquecitos difuminando hacia afuera todo el producto lentamente. Y ahora voy a colocar el naranja más oscuro en lo que es la cuenquita de mi ojo, que es la parte donde está el doblez del ojo móvil y el párpado fijo. Para darle profundidad al párpado y hacer que mi ojo pues tenga un poco de sombra y luzca mejor. Y después coloco lo que es un tono café mate en todo lo que es el exterior del párpado móvil hacia la cuenca del ojo. Lo extiendo en forma de V para darle terminado al ojo y que se vea donde está el corte. Ahora con un cotonete y agua micelar limpio el exceso de sombra y coloco el tono rosa nacarado en todo lo que es mi párpado móvil hacia afuera para darle luz al ojo y a mi maquillaje. Y lo coloco en toquecitos para que se adhiera bien a mi párpado todo lo que es el brillo. Y ahora con una brocha más gordita de cerdas suaves difumino todo lo que es los tres colores que coloqué para que se difuminen y se haga una transición en cada color. Y ahora coloco lo que es la sombra satinada plateadita en lo que es el bordo de mi ceja y mi lágrima. Y después limpio con una toallita desmaquillante. Bien chicas, ahora voy a estar colocando el lineador de la pestaña magnética. Y a ver qué tal me va, a ver si sí se pegan así como dice, si funcionan o no funcionan. Dice que... Todo como una pestaña normal, corto las orillas, coloco el delineador, pongo... Y para quitarlo, puedo remover con un algodón, un de este cotonete y agua micelar o desmaquillante. Ok, bien. Lo primero que veo es que trae esto en la base, que es como el magnético para volverlas a colocar en su lugar. Y trae, vean, unos imáncitos chiquitos. Enfoca cámara. ¿Ven esos cuadritos? Son como unos imáncitos. Que supongo que esos son los que hacen que se pegue hacia el ojo con el delineador. El delineador huele un poquito fuerte. Así que vamos a ver qué tal. Mientras no me haga llorar el ojo. Bien, se me andaba olvidando enchinar mi pestaña. Porque si no, mi pestaña va a quedar toda... Arrugada. Voy a enchinar mi pestaña. Y voy a maquillar. Y voy a maquillar. Solo un poquito para que se limpie. Ahora sí voy a delinear. Y vamos a ver qué tal, chicas. Y ahora delineo mis ojos con el delineador magnético para poder colocar la pestaña. Aquí las vuelves a guardar cuando ya no las vayas a ocupar, en la noche que las desocupes. Para que conserven su forma. Y vean. Vean qué práctico es esto. Solo la enfoco en su posición. Y el delineador jala el imáncito. Y yo solo la voy acomodando conforme yo la quiera. Comer. Y vean, chicas. Wow. Jamás había puesto pestañas en cámara porque era un caos. Y vean, con estas es súper práctico, chicas. Ya ven que yo siempre les decía... Ay, ya se despertó mi gordito. Yo siempre les decía, no pongo pestañas en cámara porque es un caos, chicas. Me causa un caos poner pestañas. Entonces en cámara siento como que pierdo mucho el tiempo. Y vean estas. Están súper padres, súper prácticas. Y súper fáciles de colocar. Ya nada más las acomodas bien, que queden en tu ojo. Y listo. Quedas bien glamurosa con tus mega pestañas de abanico. Porque están grandísimas. Yo sí me voy a encargar unas más chiquitas. Porque estas las siento de verdad bastante grandísimas. Pero sí me voy a encargar unas más chiquitas para un día a día. Porque están súper padres, chicas. Súper prácticas. Solo colocar el delineador y... Sartar la pestaña y ya, vean. Jamás había puesto pestaña en cámara. Ustedes saben. Y estas, bien prácticas para ponerlas. Se las mega recomiendo, chicas. Que saben, este es el delineadorcito. Y esta es la cajita de la pestaña. Se llaman. La marca es... Glametite. Glametite. La encuentras en Twitter, en Instagram y en Facebook. Lo que me mandaron a mí es la modelo... El modelo Bella. Está bastante grande. Está bonito, pero bastante grande. Pero pues sí, se me mandaron a mí, chicas. Yo voy a conseguir una más pequeña para un día a día. Súper prácticas de colocar. Súper fáciles. Y pues bueno, chicas. Terminamos el maquillajito. Y con la magia de YouTube. Ahorita vuelvo. Ahora con el color naranja, oscurito, mate, delineo todo lo que es el bordo inferior de mi ojo para terminar mi maquillaje. Y pues mi ojo se luzca más y el maquillaje se vea más prolijo. Y bien, chicas. Este fue el resultado de nuestro maquillaje con estos tres productitos. Que es la esponja de Michael Eraser, las pestañas de Glametite y la paleta de City London, la de Velvet Palette. En verdad que me encantó, chicas. El resultado bien... Bien primaveral, bien bonitos tonos que trae. Y pues para esta época que ya viene la primavera, las flores, el calorcito. Pues me parece bastante bien el maquillaje. Los tonos que trae la paleta, bastantes bonitos. Se pueden combinar bastante fácil y pigmentan pues bastante bien. A excepción de los tres que les dije. Pues sí pigmentan, solo que va a costar un poquito más trabajo hacer que se peguen en la piel. Pero pues bastante bonitos los tonos. Mis pestañas, fue lo que en verdad, chicas, me mega encantó. Nunca me había puesto pestañas en cámara. Ustedes lo saben. Y esta vez quise hacerlo en cámara. Dije, si me sale, pues lo pongo. Si me voy a echar un caos como con todas las pestañas, pues mejor no. Porque pierdo bastante tiempo. Pero no, chicas. Fue súper fácil. Primeras pestañas que me las pongo así. De rayo, rapidísimo. Y bastante prácticas. Deja gordito. Ya nos está moviendo el gordito. Pero bastante prácticas. La esponjita también me encantó. Vean, deja un acabado bastante bonito. Bastante proligio. No deja así como manchones ni nada. Bastante bonito deja el acabado la esponjita. Con el maquillaje. Y pues ya, yo les grabaré. Si me animo a lavarla en la lavadora. Pues ya yo les grabo y les digo qué tal. Sí, sí, sí sirve lo que es esta. Es una esferita, es plástico. Vean, es esta de aquí de atrás. Ay, no me enfoco. Es esta. Es esta de aquí de atrás. Es como una esferita de plástico que tú puedes colocar en la lavadora con la esponja que trae. O con otras esponjas que tú ya tengas. Para lavarlas en la lavadora. Y no se te maltraten y se te deshagan las esponjitas. Entonces es súper práctico. Porque pues ya no tienes que estar ahí tallándolas en el tapetito de las brochas. Sino que ya más fácil lo avientas a tu lavadora y con la esferita. Y pues ahí se lavan las esponjitas. Así que chicas, estaré haciendo la reseña con la esferita. A ver qué tal me va. Y pues se los voy a grabar y se los voy a dejar tanto aquí como en el canal de vlogs. También ya saben, en el canal de vlogs pues ahí estamos. Más seguido porque como les digo son vlogs. Es más fácil prender la cámara cuando me levanto y empezar a grabar lo que hago día a día. Porque con estos changuitos. Sí, con estos changuitos. Es bien difícil. Vean, ahorita se durmió en lo que yo empecé a hacer el maquillaje. Y pues me monitoreé. Dije, cuando sea su siesta voy a empezar el maquillaje para que me deje terminar. Porque sé que se aviente una siesta como de hora, una hora, hora y media. Entonces pues me iba a mí súper bien así. Y pues sí, la tiene chicas. Lo fui y lo dormí. Y me vine en joda, me senté y empecé a hacer mi maquillaje. Y vean, apenas alcancé. Pues apenas alcancé, chicas, a terminar el maquillaje cuando se despertó. Y pues ya la despedida. Él también quiere despedirse de las chicas glamurosas, ¿verdad? Bye, chicas glamurosas. Gracias por estar aquí con nosotras, chicas glamurosas. Un beso. Men salivoso. Y pues fue todo por el día de hoy, chicas. Mil gracias por estar aquí, por apoyarnos, por acompañarnos en cada videíto. Por no desesperarse cuando no hay contenido diario. O así pues consecutivamente, en verdad. Mil disculpas. Pero pues creo que todas las que son mamis me comprenden. Está mi pasión, me gusta, me encanta el maquillaje. Me encanta compartir aquí con ustedes, chismorrer con ustedes, todo esto del maquillaje. Pero pues hay prioridades, chicas. Y pues cuando tengo esas escapaditas es cuando vengo, me siento y me olvido un poquito de esas prioridades para pues hacer lo que tanto me gusta. Porque yo me... Este es mi desestrés, chicas. Este es mi forma de desestresarme. Este es mi forma de... Cuando ando muy estresada, sé que si me pongo, me siento, hago un maquillaje y un video para ustedes. Entonces, me desestreso súper bonito. Me siento súper a gusto conmigo misma. Pero pues no tengo el tiempo así como para estar siempre, siempre aquí sentada. Cada cierto tiempo, cada semana. Tengo el tiempo para estar aquí sentada todo... No sé, un video para cada dos, tres días o un video cada semana. A veces se me complica bastante, chicas. Miren que los videos que hago, los hago con todo el amor del mundo. Con toda la pasión que siento por esto que es el maquillaje. Que a mí me encanta, chicas. Me fascina el maquillaje. Ustedes lo saben. Tanto como lo que es el maquillaje y la repostería son las dos cosas que... Mis hobbies favoritos se podría decir ahorita porque pues ya no puedo trabajar 100% en eso. Y pues esta es la manera de yo hacer las cosas que me gustan, ¿no? Una escapadita de los enanos y vengo y me maquillo y hago un video para ustedes. O igual cuando tengo tiempo con el enano nos ponemos y horneamos algún postre rico y delicioso y se los compartimos también a ustedes. Y es una manera como de yo hacer mis pasiones, ¿no? De no dejarlas a un lado porque soy mamá o porque tengo que estar ahí al 100% en la casa. No, o sea, puedo hacer cosas para mí que me gustan, pero pues sí. No puedo hacerlas tan a menudo como lo hacía antes, pero pues no tengo que dejarlas tampoco, ¿no? Porque como les digo, es mi manera de desestresarme, es mi manera de sentirme bien conmigo misma porque aún sigo haciendo las cosas que me gustan. No diario. Uy, ya nos desesperamos. No diario, pero pues sí cuando se puede. Así que mil gracias, chicas. Besos. Bendiciones. Y las vemos el próximo videíto, mis chicas clamorosas. Diles besos. Gracias por su apoyo. Y ya saben, si les gustan los videítos, no olviden suscribirse aquí abajito en las letras rojas. Compartir con la comadruquis, la cuñada, la tía, la hermana, la mamá, con quien ustedes quieran, la vecina, con quien ustedes creen que les interesa el contenido que hacemos aquí. Cada que podemos, trataremos de ser más a menudo. Y ahora que ya les digo, las cosas están un poquito más tranquilas. Ya tengo mi esquinita. No es una gran esquina, vean. Ahí ustedes chequen el dato y díganme, Nandi, ¿se te ve bien? Cámbiale esto, ponle aquello. Es un espacio chiquito, pero es mi espacio, chicas. Y me siento súper bien cuando vengo. Me siento y prendo la cámara y empiezo a grabar. En verdad que eso me desestresa bastante. Y me hace sentir bastante bien conmigo misma. El compartirles aquí a ustedes los maquillajitos. Y todas esas cositas que nos encantan. Así que mil gracias, mis hermosas glamurosas. Besos y las espero el próximo videito. Bye, hasta la próxima.